Shalom a Himia Hayot, Yahweh les bendiga. Vamos a exaltar a Yahshua HaMashiach con esta nueva jalea que se titula Es Yahshua. Esta composición me la dio el bendito Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Los arreglos musicales son de Laj y Zahías Carrillo Guerrero. Vamos a exaltar al Eterno, ¿qué les parece? ¡Aleluya! Vamos a exaltar a Yahshua HaMashiach porque solamente Él merece toda jalea, exaltación y adoración. Vamos con esas palmas. ¡Eh! 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 Vamos a cantar. ¡Ahora sí! ¡La salvación! La salvación, el gozo y el amor, ella es Yahshua y el ojín que no da. Si es da la fe, la fuerza y el valor, ella es Yahshua y el ojín que no da. No se debe lo que haya de venir, ella es Yahshua y el ojín salvador. ¿Por qué? Porque Él me esconderá, Jesús ojín, me ocultará y Él me guardará. ¡Bendid a ser! ¡Bendid a todos! Ellas serán de grande en compasión, ella es su abiel ojín. Seguimos exaltando al abajador de Yahshua. ¡Aba bendito! ¡Te esperamos pronto, bien pronto abajador! Nosotros nos guardaremos en que luchar. Seguimos exaltando con nuestras palmas. ¡Omén! La salvación, el gozo y el amor, ella es Yahshua y el ojín que no da. Si es da la fe, la fuerza y el valor, ella es Yahshua y el ojín que no da. No se deberé lo que haya de venir, ella es Yahshua y el ojín salvador. ¡Por qué así que es a Dios! Porque Él me esconderá, Jesús ojín, me ocultará y Él me guardará. ¡Bendid a ser! ¡Bendid a todos! Ellas serán de grande en compasión, ella es su abajador de Yahshua. ¡Aleluya! Seguimos exaltando al abajador de Yahshua. ¡Ey! 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 ¡ grande, grande compasión, ella ya me elogí, otra vez porque te esconderá, porque me esconderá Jesús nunca, me ocultará y él me guardará, bendito es él, bendito ador, ella ya grande, grande, grande compasión, ella ya me elogí, otra vez que te esconderá, bendito ador, ella ya me elogí, otra vez que te esconderá,